La Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, presentaron el libro La Democracia a Prueba, obra del consejero del INE Ciro Murayama, quien explicó que este libro relata un poco de los hechos acontecidos en la época moderna, de los procesos electorales, los avances y los esfuerzos de las autoridades que realizan los sufragios y la alternancia en el poder que se ha dado en los últimos años en México. Frente a la idea de que en México se nos apareció la democracia en 2018, que se debe a un resultado electoral y que, por tanto, pues es eso más una aparición que una construcción de la sociedad. Y yo tengo justamente la tesis contraria, que en 2018 el resultado electoral fue producto de la democratización del país. Esta presentación, que estuvo dirigida por nuestro compañero Luis Antonio Salazar, contó con la participación de Raúl González Alonso, presidente de Coparmex, Luis Fernando Landeros Ortiz, presidente del Instituto Estatal Electoral, y el vocal del INE Ignacio Ruela Solvera. El autor señaló, catalogó esta obra como un relato vivencial de los procesos democráticos que marcaron el rumbo del país. Y que en 2018 dio lugar a una tercera en lo que va del siglo. Se dice rápido, pero realmente en la historia de México como nación, tenemos apenas 20 años en dos siglos, dos décadas en 200 años, en las que podemos decir que hemos tenido una renovación plenamente democrática del poder. Con información de Adrián Martínez, Yamil López.